La, 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 la. Un psiquiatra enamorado, de su loca, emperrao. Un psiquiatra enamorado De su loca emperrao Voy a toa con ella Bájale un par de botellas Se merece su imagen Que bella es mi doncella Pero con cualquiera me cela Julio me hace donde quiera Yo no le paro a nada Con mi loca yo cojo mi pela De la geleba que yo pago todo Porque yo la comprendo Con cualquiera me cela Lo bueno de esto es que se pone mal En la cama la tiento Con cualquiera me cela Yo medicamento en la calle manito Yo se lo consigo Con cualquiera me cela A mi me gusta mi loca Pero porque loca conmigo La 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 Un psiquiatra enamorado Enamorado De su loca emperrao Un psiquiatra enamorado De su loca emperrao Cierro en la discoteca Y yo bailando con ella Se merece su imagen Que bella es mi doncella Pero con cualquiera me cela Un lío me hace donde quiera Un lío me hace donde quiera Un lío me hace donde quiera Yo no le paro a na Con mi loca yo cojo mi pela Con cualquiera me cela De la geleba que yo pago todo Porque yo la comprendo Con cualquiera me cela Lo bueno de esto es que se pone mal En la cama la tiento Con cualquiera me cela Yo medicamento en la calle manito Yo se lo consigo Con cualquiera me cela Un psiquiatra enamorado De su loca emperrao Un psiquiatra enamorado Un psiquiatra enamorado De su loca emperrao Quico Clínico Músicas sin barrera Amas con locura Que el amor lo cura a todo manito La versatilidad Hecha gente, Yellow Shack